Un saludo desde el Instituto de Astrología y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, martes 11 de junio. En imagen del satélite observamos algo de nubosidad en el sur sureste de la República Mexicana. Esta nubosidad está asociada con el paso de una onda tropical, zonas de baja presión que estarán favoreciendo precipitaciones prácticamente durante toda la jornada del día de hoy. Por otro lado, hacia el centro occidente y norte de la República Mexicana, tiempo más estable, particularmente en la región occidente donde se encuentra el estado de Jalisco. Estamos en una zona con muy poca humedad ambiental, es por ello que el tiempo será más seco, con menos nubosidad y también con temperaturas bastante cálidas en horas de la tarde. El modelo de pronóstico nos está indicando que los mayores acumulados de precipitación para la jornada del día de hoy estarán desde luego en el sur y sureste de nuestro país con precipitaciones importantes, especialmente en la península de Yucatán. Y no se descarta algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, incluso en el estado de Jalisco, pero de manera muy puntual. Para el día de hoy aquí en nuestro estado, como lo mencionaba, tiempo mayormente estable en las diferentes regiones de Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas alrededor de 33, 35 grados Celsius, con cielo mayormente despejado. Hacia la tarde alguna nube ocasional es probable y prácticamente todo el estado con condiciones muy similares a las que tuvimos la jornada del día de ayer. Y para el día de mañana muy temprano, amanecemos en el área metropolitana entre 17 y 19 grados Celsius, cielo mayormente despejado. Y esta racha de tiempo estable continuará al menos en los próximos tres o cuatro días de manera generalizada aquí en Jalisco.